Las cámaras de seguridad de la unidad conducida por el taxista asesinado este fin de semana en Santo Domingo permitieron capturar a quienes participaron en este lamentable hecho. A continuación les informamos los detalles. Cerca de 12 horas le tomó a la policía dar con la captura de una pareja y de su vecino, quienes están con prisión preventiva por el asesinato del taxista Luis Alberto Asanza, victimado la madrugada de este sábado en el kilómetro 20 de la vía Santo Domingo-Quevedo, luego de realizar una carrera que le costaba 8 dólares. El detenido Carlos no tenía en ese momento el dinero, por lo que le deja una cédula, entrega los documentos, pero luego pedían que le entreguen todo el dinero que él tenía. Como él no accede a estas peticiones, le disparan a la altura del juez de una yugular. Las cámaras de seguridad del taxi que conducía Asanza permitieron reconocer a su asesino y a su conviviente. Vamos a agotar todos los esfuerzos para poner todas las pruebas ante el señor fiscal para que la autoridad competente en este caso, la justicia, haga su trabajo. Cuando llegó al lugar la policía, los detenidos pretendían darse la fuga. Ya estaban preparando las maletas para irse, simplemente estaban esperando la oportunidad para poder salirse. El comandante provincial cree que la proliferación de centros de diversión o clubes en la provincia de Sáchila, así como la ingesta de alcohol, ha hecho que el índice de homicidios se incremente. Estos son los lugares donde se genera todo tipo de violencia, estamos hablando de trata de blancas, estamos tratando con violencia intrafamiliar, violencia social, que lamentablemente son los que hacen que los índices de delincuencia sigan manteniéndose altos en nuestra provincia. El tema del consumo del alcohol, el consumo posiblemente de sustancias estupefacientes, y esto a los sitios de tolerancia que atienden más allá de la hora permitida es algo que sí nos preocupa. Hasta la presente fecha se registran 62 muertes violentas en Santo Domingo de los Sáchilas.